¿En dónde están los niños? No los veo. ¿En dónde están? Niños, niñas. En mi mente lo recuerdo. Había alegría. Cantaban, reían, silbaban, bailaban. Poco escucho, poco veo. En mi mochila, la cona de los muiscas, la misma de mis abuelos, traigo cocas, yoyos, caballitos de madera. Esposita querida, estoy cansado. Quiero dormir. Esposita querida, estoy cansado. El abuelo se durmió Hagámosle silencio Tiene un sueño muy profundo Entre suspiro y suspiro Sus labios musitan cantos Susurra recuerdos de las fiestas de su pueblo De sus labios oraciones se escuchan Dios mío, Dios mío Cuida de los niños Pequeñitos e inocentes ellos son Niños, niñas Vengan, vamos a hacer un caballito de madera Para mostrárselo al abuelo cuando él despierte Hola, mi nombre es Milena Mendivelso Estoy acá en la ciudad de Sogamoso En la Fundación Contexto Cultural Para el Arte, la Cultura y el Turismo Museo de Arte y Cultura Casabella Les voy a enseñar a elaborar un caballito de palo Para esto necesitaremos de los siguientes materiales Tela maratón El molde para la cabeza del caballo Marcador Tijeras Papel foamy para las orejas del caballo Algodón siliconado para rellenarle la cabeza al caballo La punta de una media para la trompa del caballo La cinta para el bozal del caballo La lana para la crin del caballo Y también estos ojitos bonitos que yo compré en una cacharrería O los pueden dibujar a su gusto Y finalmente el palo para el cuerpo del caballo Pistola Y silicona Para iniciar nuestro caballo de palo Vamos a tomar la tela maratón La doblamos La ubicamos bien que queden partes iguales Cogemos nuestro molde Para dibujarlo sobre la tela Y poderle hacer los dos lados de la cabeza del caballo Y acá tengo dibujada mi cabeza del caballo Para recortarla con las tijeras Ya teniendo lista la cabeza del caballo Vamos a colocarle silicona O a pegarla alrededor Con mucho cuidado que no nos quememos La vamos pegando A la parte de abajo No la vamos a pegar Porque ahí es donde Colocaremos el palo de la escoba Para darle forma al caballo O para darle el cuerpo Y vamos a empezar a rellenarla Con algodón siliconado Y ya teniendo Rellena la cabeza del caballo Le vamos a pegar Los ojos del caballo Le miramos bien Para que quede en la posición correcta Le colocamos La punta de la media En el En la trompa Y la pegamos Cogemos el papel foamy Y recortamos El molde para las orejas Con orejas Con orejas paradas Doblamos La orejita La colocamos en la posición adecuada Le colocamos silicona La pegamos La pegamos Que hermoso nuestro caballo blanco Ahora vamos a colocarle La crin al caballo Cogemos la lana Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Vueltas En mi mano Cortamos Cogemos otro pedacito Para poder amarrar Amarramos Amarramos Y la cortamos Acá A la parte de abajo Para Pegarle La crin Al caballo Pegamos a la parte de abajo Procedemos a colocarle El bozal Y cortamos Para colocarle Esa parte Para colocarle El bozal Cogemos La cinta Le damos Una vuelta Por la parte de atrás De las orejas Del caballo Así va quedando Nuestro hermoso caballo Palomo blanco Ya listo Mi caballo Palomo blanco Le voy A llevárselo A la boca Abuelito Abuelito Despierta Mira este caballo Tan bonito Que hicimos Que bello Me gustan Los caballos De palo Por su cabeza Bonita Sus ojos Saltones Y expresivos Sus orejas Paradas En alerta Me gustan Porque los niños Y las niñas Se ponen los amarros Se visten De vaqueros Con ellos Hablan Con ternura Los abrazan Juegan Danzan Corren Hacen acrobacias Remedian Sus relinchos Se sienten Héroes Y heroínas Galopando Dominan Las praderas Descubren Los caminos Los sonidos Los secretos Miran A lo lejos Divisan El paisaje Escuchan El canto Del abuelo Son apasionantes Los caballitos Inspiradores Creadores De leyendas Imaginarias En la mente De los niños Y las niñas En el recuerdo De la historia De los hombres Y la vida De nuestros pueblos Invito a los niños Y a las niñas A jugar Con los caballitos De palo